Yo no voy a estar llorando la vida entera, me voy pa' la calle porque estoy soltera No voy a estar peleando la vida entera, me voy pa' la disco porque estoy soltera Soltera, dale a soltera, soltera, la noche entera Soltera, vamos pa' afuera, soltera y me voy sin pena Soltera, dale a soltera, soltera, la noche entera Soltera, vamos pa' afuera, soltera y me voy sin pena Y te creías que me iba a morir, recoge tu potente hoy de ir al de aquí Hoy ando en tu octavo en ma belly green, me pierdes de jacqueo ya vendrán por mi Ando con mi, uno chépping ring, dos mil amas tu tiempo no llores por mi Hoy llego a la disco en cada VIP, no quiero ser allá como en esta si Suelta, hasta abajo ya salí de ti, suelta, hasta abajo ya salí de ti Suelta, hasta abajo ya salí de ti, que te creías que me iba a morir No vas a ir llorando la vida entera, me voy pa' la calle porque estoy soltera No vas a ir peleando la vida entera, me voy pa' la disco porque estoy soltera Soltera, dale toltera, soltera, la noche entera, soltera, vamos pa' afuera, soltera y te voy sin pena Soltera, dale toltera, soltera, la noche entera, soltera, vamos pa' afuera, soltera y te voy sin pena Dile a tus amigos que respetecí, uno cuando ha venido cerquita de mí Mucho coqueteo, coqueteo en ti, esta noche de jackeo nadie va a dormir Que dijo que yo era tanto hacia tu maila, vi Que me encontró yo de Hennessy, Adoptin, Cinco, Fin, no ahora a mí No se ocupa con lo que hablé de mí, mujeres de mi teca, háganse sentir Agárrense la teca, vi que grita en fin Esta noche de jackeo, díganmela a mí, para mí no hay nada que decir Yo sé que hay muchas mujeres, que han pasado por lo mismo que yo Ya yo me cansé, las espero en la discoteca, mi mierda, contigo pa' afuera Yo no basta llorando la vida entera, me voy pa' la calle porque estoy soltera No basta peleando la vida entera, me voy pa' la disco porque estoy soltera Soltera, dale soltera, soltera, la noche entera Soltera, vamos pa' afuera, soltera y me voy sin pena Soltera, dale soltera, soltera, la noche entera Soltera, vamos pa' afuera, soltera y me voy sin pena You know how we go, Nelly Rhythms, DJ Memo Soltera y sin compromiso, Valeria, 2005 Este es el jackeo de Slevo Este es el jackeo de Slevo